¿Qué es el periodismo mexicano? Pues, soy sincero, no está para mucho México, no tiene una selección definida, no tiene un equipo hecho, entrenado, una mezcla de jugadores de la liga local que dicen que son los mejorcitos, la base de la América, el Pío Herrera piensa que puede derrotar a Camerún, a Brasil y al equipo de Croacia, va a ser difícil, los europeos se van integrando, tampoco están en gran momento, no juegan muchos de ellos, no creo que México tenga muchas posibilidades. Antes la selección mexicana no tenía ningún jugador en el extranjero, ahora tiene varios, algunos no juegan, pero ¿cuál puede ser la clave para que esos europeos se integren? Porque la experiencia europea de algo debe servir. Pues sirve, el problema es que había que echar la culpa a alguien del fracaso de la eliminatoria y se la llevaron los europeos, ¿no? Nosotros estábamos buscando al Chepo y encontramos al Chapo, pero finalmente la situación es que México no camina, ni con el europeo, ni con los nacionales, los europeos son buenos jugadores, Giovanni es buen jugador, Velas es muy buen jugador pero no quiere venir, algo pasó, algo le hicieron o algo sucedió. Y los demás, Chicharito cuando juega, Guardado tampoco juega mucho, Aquino juega de vez en cuando, Moreno es el que más juega con el español y los demás, pues son jugadores más o menos, Oribe Peralta, Peña, el otro de medio campo de León, en fin, es una mezcla entre América y León, el Maza Rodríguez que se la pasa dando rodillas a los compañeros, en fin, no es un equipo que deslumbre, vamos, en otras épocas México tenía jugadores de más peso, de más jerarquía, de más liderazgo, nuestro líder es Marquez y va a cumplir 35 años. José Ramón, eso que tú dices, que hay jugadores regulares, nos ha alcanzado, y digo nos ha porque soy mexicano también, nos ha alcanzado para pasar a la siguiente ronda, ¿qué es lo que se necesita para dar ese salto de calidad? Nos ha alcanzado para pasar a la siguiente ronda, ¿y qué ganamos con pasar a la siguiente ronda? Bueno, se ganó, se ganó, se ganó las Olimpiadas, que es una generación que venía por ahí. No, pero no compares Olímpicos con Mundial. Es la base de Brasil, la base de Brasil, se le ganó a la base de Brasil. No, 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 estás equivocado. Los Juegos Olímpicos es muy diferente la competencia, en Juegos Olímpicos, para empezar, el fútbol no es el evento más importante de los Juegos Olímpicos, es la natación y el atletismo. El fútbol, simplemente los europeos llevan selecciones sub-21, México lleva una selección sub-23 con algunos experimentados. ¿Le ganó a Brasil? Sí, la base de Brasil, pero Brasil dirigido por Manu Menezes, hoy Brasil con Scolari es otro equipo. Neymar ha madurado, ha crecido, tiene jugadores de muy buen nivel, Thiago Silva, tiene a Dani Alves, tiene a Marcelo, tiene jugadores muy buenos. Brasil es un equipo hecho y derecho, es favorito para ganar la Copa del Mundo. Brasil, hoy España le ganó a Italia, Italia tampoco mostró mucho, me parece que entre Brasil, España, Argentina, si juega un poco mejor, y Alemania van a andar peleando ahí las clasificaciones. Pero México, si pasa la primera fase, la segunda fase va a ser imposible, porque se va a encontrar o a España, o a Holanda, o a Chile, que hoy perdió 1-0 con Alemania. Ahí está la voz de José Ramón Fernández, que dice que no pasamos ni siquiera al quinto partido. No, no, al quinto partido, pero qué exagerado eres, ¿de dónde eres? Yo soy de Guadalajara, Jalisco, Tapatío. De Guadalajara, Jalisco, con razón. ¿Con razón qué? Dicen allá en México que somos calidosos, pero que somos pecho frío, ¿qué tú crees? Sí, pues son del Atlas, pero es... Yo soy de las chivas, soy chivas. Pecho frío también, chivas. Ah, bueno, dice José Ramón que somos pecho frío, somos el que más título tiene. Sí, sí, sí. Y tú también le vas a las chivas, pumas y chivas. Pumas y chivas, ¿cómo conoces? Pero, no, quinto partido, no, no, es el problema del mexicano que sueña y sueña y sueña. Y dale, y dale, y dale, y por lo menos olímpicos y dos mundiales sub-17 ya, ¿no? Y... Bueno, ahí vienen las generaciones, antes no se tenía nada, antes eran puros ratones verdes. Vela y Giovanni son de esa generación del 2005, ¿y dónde andan? ¿Dónde andan? Pues son estrellas en sus equipos, ¿no? ¿Qué estrellas en sus equipos? Vela sí, Giovanni no tanto, Vela ha jugado muy bien y es el mejor jugador que tiene México, pero lamentablemente algo pasó con él, algo le hicieron, algo le hicieron. Dinos qué le hicieron, tú sabes, tú sabes, dinos, dinos, dinos. No sabemos qué le hicieron, el Chepo debe saber. Ah, bueno, hay que buscar el Chepo y no el Chapo, entonces. Ah, más o menos, esa acá. Bueno, ahí está la voz de José Ramón Fernández, usted saque sus conclusiones, un ícono, un ícono, un ícono del periodismo mexicano.